Y la verdad que es un placer estar con Sonia y la gente le encanta cuando venís y especialmente que venís acá a verme a manos. Desde Jujuy. Desde Jujuy, así que vamos a mandarle un saludo enorme a Jujuy. A todas las chicas de los talleres en Jujuy, en San Salvador, en Perico, en El Carmen, en Monterrico, todas las ciudades aledañas que me traslado para ir y llevarles un poco de arte. Claro, y además llevar todo, todo lo que, bueno, los lanzamientos de ternas, las capacitaciones. Todo lo nuevo, demostraciones, actividades donde podemos compartir, probar el producto, ver, usarlo y bueno, testear qué tal, cómo va y cómo funciona después en la casa. Tenés una mano increíble, recién hablábamos. Te van a ver el paso a paso, es espectacular porque realmente te entusiasma la posibilidad de hacer un camino de mesa individuales, hasta cortinas, almohadones, lo que quieras. Sí, me he propuesto revalidar un poco todo lo que es la pintura en tela y más que nada utilizar todo lo que puede ser texturas rústicas. Lona arpillera, distintos tipos de telas gruesas y bueno, la pintura para tela es tan noble que queda bien en todo, en todo lo que la pongamos que sea tela, nos va a quedar bien. Y además con unos colores, Sonia, que ya estábamos hablando las dos, que nos gusta tanto a las dos este color. Bueno, pintura para tela, por supuesto, de ternaca, tienen los dimensionales que están viendo toda la paleta de colores que va a usar ahora en el paso a paso. Pero este color vermellón para mí es como el color del año, ¿viste? Sí, sí, sí. Es espectacular. Es un color que van a ver que lo voy a usar mucho también en otras cosas, pero porque básicamente es un rojo neutro, digamos. Exactamente. Es un rojo que no termina de ser ni rojo ni naranja y que está muy bien para esta época. Se luce, se luce mucho. Se luce, se luce para tanto otoño, invierno y verano. Sí, sí. Está de moda. Así que bueno, y los dorados, por supuesto, y todo lo demás, que los oros, que son espectaculares. Así que bueno, entren a pinturaseternas.com.ar. Ahí tienen cantidad de proyectos. Sí. Hay video, una videoteca. En la videoteca. Paso a paso, los Facebook de las profes. Sí, sí. Los Facebook también de Ternay. Vamos al paso a paso. Dale. Van a ver, hermoso. Vamos al paso a paso. Vamos a trabajar hoy sobre un soporte justico. En este caso yo elegí la lona arpillera, pero también puede ser una lona justica, como cualquier tela que tenga textura. Lo que vamos a utilizar para hacer el diseño de estas flores en el camino de mesa son tapas de frasco, de cualquier tipo de recipiente que podamos tener en la casa. Es muy simple, por eso no hay un diseño previo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la tapa y con un lápiz, preferentemente blando o de color, marcar los círculos y la cantidad de divisiones que queremos tener en nuestra flor. Así establecemos en distintos espacios, distintos tamaños de círculos. Y allí empezamos a marcar los pétalos que pueden ser semicírculos. Si no nos salen bien así a mano alzada, utilizamos una tapa más pequeña para realizar medios círculos a la vuelta de una de nuestras flores. Es muy simple, podemos utilizar otro tipo de figuras geométricas que también nos quedarían bien. Y empezamos a tirar líneas para armar unos rulos para que después formen parte del resto de la decoración. En este momento yo puse mi tela en un bastidor adhesivo. ¿Por qué adhesivo? Porque tiene multipropósito. Hemos puesto multipropósito con una esponja, lo hemos dejado secar a punto tac. ¿Ven? Y dejo bajar la tela, paso la mano y la tela se fija. No se mueve, entonces puedo pintar con tranquilidad. Voy a empezar con un rojo, vermellón, cubriendo uno de los sectores. Acá esto puede ser muy libre porque yo los colores los puedo poner donde quiera, como quiera. ¿Cuál es la idea? Combinar dos tonos solamente. Yo en este caso puse un vermellón y ahora voy a usar un zamballón. Y lo voy a estirar y lo voy a llevar hacia la parte donde está la mayor cantidad de vermellón. Cuando está listo esto, queda ahí. Sigo con el mismo color por otro lado, porque puedo tocar otro sector. Me voy a venir a mostrarles acá un pétalo. Voy a colocar este color que se llama vermellón con zamballón. Estos son dos de los 72 colores de pinturas para tela que tiene Eterna. Ahora vamos a decorar todo este trabajo con los dimensionales color de Eterna. Tenemos una amplia variedad y la idea es darles una pequeña receta. Yo al dimensional lo perforo con un punzón en la punta. Lo abro de esta manera. No le corto la puntita porque cuando lo puedo tapar hace la rosca hasta el fondo y no se me derrama. Limpio siempre la puntita y lo tengo siempre listo para trabajar. La idea cuál es? Decorar con los colores que se nos ocurran de una manera muy simple. Vamos a elaborar puntos, líneas, líneas cortadas. Y lo que estoy haciendo en este momento es bajar el producto hacia el pico para que no me haga una burbuja y explote. Golpeo con cierta energía, pruebo, sale perfecto, voy a la tela. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Puntos. Voy a apoyar y voy a presionar. Voy a levantar una vez que ya se hizo el punto. Si me queda una colita del producto hacia arriba, no me desespero. Eso va a bajar enseguida porque este también puede autonivelarse. Así que va a quedar de esta manera. Van a quedar como pequeñas perlitas. Vamos a cambiar el color. Vamos a ir a este verde que es precioso, que es el verde bebé. Estamos utilizando acá en este caso un perlado. Ahora voy a utilizar un tradicional. Voy a realizar, como les decía antes, las pelotitas, las perlitas. De esta manera, estas no van a brillar, nos van a dar relieve y color. ¿Sí? Y vamos a realizar líneas cortadas. Siguiendo el diseño previo con todo el ritmo que pueda tener. Si es un rulito, si es una línea quebrada, en fin. Y bueno, así seguimos y lo dejamos secar quietito. Así hasta mañana. Esto va a estar perfecto. Ya hemos llegado a este punto donde ya tenemos casi todo decorado. El trabajo nos quedaría así, terminado. Y bueno, mostrarles y contarles que no necesitan ningún tipo de protección. Se puede lavar, un lavado con cuidado. Y se puede planchar perfectamente del lado del revés. Así que bueno, los invito y las invito a todas a visitar la página de Terna. Y principalmente la videoteca, donde tenemos videos que las van a ayudar y las van a acompañar en todos los proyectos que quieran elegir y elaborar. Así que bueno, nos vemos en otra oportunidad y gracias. Ya llega Expo Hobby. Arte y Manualidades 2018 Todo el arte y las manualidades en un mismo lugar Del 13 al 16 de abril 2018, de 13 a 20 horas Centro Costa Salguero Más información en www.expohobby.net Y me encanta arrancar el año con Daniel Ibertis acá en Bosa Argentina Porque la verdad que está espectacular este lugar, Daniel. No, no, es increíble, es increíble. Te querés llevar todo. Te querés llevar todo, querés probar todo. Eso está bueno. Es maravilloso. Es el centro, estamos en Bosch. Estamos dentro de Bosch. Pero es el centro... Es el centro de capacitación de Bosch. Y acá se hacen todo lo que son charlas teóricas y prácticas, una jornada de un día. Así que bueno, acá no solo van a ver la herramienta por ahí en algún uso en especial Sino que bueno, se le va a dar datos y bueno, van a poder ver de todo. Eso es lo bueno. No, no, la verdad que te digo que estás como fascinado Porque este es un lugar donde vos ves todas las herramientas Desde las más pequeñitas Sí Que son las de uso más para nosotras y demás Y también las enormes Que son unas máquinas infernales Increíbles, increíbles. Bueno, eso es lo bueno. Así que la idea es que todo el mundo pueda venir acá Y bueno, y aprovechar por ahí a actualizarse con las herramientas. Vamos a dar datos antes de arrancar. El Facebook Dremel Argentino Ustedes saben que pueden entrar y ahí tienen toda la información También en Manos a la Obra TV Nuestra página web que tienen ya creo que no sé cuántas revistas hay de Dremel Con todos los paso a paso. Increíble. Increíble, buenísimo. Y con todo lo que hacemos con Daniel a través de los años, del tiempo Sí, sí. Pueden entrar. Y lo que vamos a hacer hoy, Daniel Divina la luminaria. Es genial. Me engañaste. ¿Por qué? Creí que era de metal y de madera. Es de madera lo que es bueno, lo que vamos a hacer en el proyecto Y después lo que usamos, mirá, mirá lo que es. Esto es increíble. Ah, está bueno. Esto es las nuevas lámparas LED. Sí, mirá. Y creo que ya están desapareciendo. Están viniendo este tipo de luminaria LED. Sí. Quedó divina, la verdad. Y además es madera, está pintada. O sea, puede ser en aerosol metalizado, con pintura acrílica metalizada. El tema es así. ¿Qué herramientas usamos? Bueno, vamos a utilizar tornos, sí, los mini tornos. En este caso vamos a utilizar uno inalámbrico. Por la comodidad y más que nada como para mostrar la fuerza que tiene la herramienta. Y es el 8220, el torno de 12 volt. También vamos para las pequeñas terminaciones, el microdremel, que lo pueden hacer también con el 8220 o cualquier eléctrico que ellos tengan. Y también la famosa Zomax. Sí, en este caso con el disco para cortar madera. Claro, esta es una herramienta que corta madera, que tenemos muchos videos de esto. Corta madera, corta metal, corta cerámica, plástico. Claro, y es bien manual. Es bien manual. Claro, sí, sí, es mucho más seguro que una moladora. Sí, 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 sí. Cualquiera lo puede usar. Cualquiera lo puede usar. Así que bueno, estamos todos listos para trabajar. Acá vinimos a grabar varios programas para que ustedes disfruten, por supuesto, el paso a paso con herramientas Dremel. Y también agradeciendo a Boya Argentina que nos recibe en esta casa hermosa, en este lugar increíble. Así que Daniel, vamos al paso a paso. Vamos, vamos, vamos. Estamos haciendo el proyecto que es un velador. Es muy original, así que ¿con qué herramientas las vamos a hacer y con qué material? Vamos a utilizar el Dremel, en este caso el 8220, que es un Dremel inalámbrico, el de 12 volt. La Zomax para hacer un corte y un surco para que encaje en la otra madera. Y después el material va a ser MDF, ¿sí? Nada más. Así fino de 3 milímetros, no hace falta más, ni de 5, ¿no? Con 3 estamos. Y bueno, este es el tamaño de la lámpara LED. Y lo que vamos a hacer es transferir un dibujo, el que ustedes quieran. Lo vamos a transferir con carbónico y bueno, acá yo ya tengo el mío transferido. Va a quedar así. Vamos a calar las partes internas para que el dibujo nos quede de esta forma. Así que bueno, vamos a utilizar una broca de corte, de calado, y este monete que me va a permitir que la herramienta quede a 90 grados. Esto se puede hacer con el modelo 3000, el modelo 4000, que son eléctricos, o cualquier modelo anterior, ya que son dos compatibles. Así que bueno, ahora vamos a hacer el trabajo y vamos a ver cómo va a quedarlo. Lo que vamos a hacer es fijar la madera para que no se mueva. Esto es muy importante que quede lo más fijo posible, ¿sí? Acá lo agarré con unos argentitos que tengo, que son de Dremel. Y bueno, vamos a trabajar sobre esta apertura que tiene el banquito de trabajo. Y lo que vamos a hacer es, primero vamos a entrar en diagonal, más o menos 30 grados. Y después vamos a llevar la herramienta a 90 grados. Y ahí vamos a empezar a calar. Así que bueno, vamos a hacerlo. Bueno, ya estamos casi terminando. Les doy un consejo más. Bueno, esta broca corta hasta 20 milímetros. Tienen que ir muy despacio y es importante siempre que la mantengan con firmeza a 90 grados. Esta es una broca que corta lateralmente. Y siempre tienen que iniciar el corte, siempre en ángulo y llevándolo a 90 grados. Así que bueno, vamos a terminar la parte central y después ya vamos adelantando cómo vamos siguiendo con el proyecto. Una vez que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es emparejar los bordes. Ya que con la herramienta, con el accesorio, lo que hizo es ir calando, pero no me dejó una buena terminación porque la broca es muy agresiva. Lo que vamos a utilizar es, en este caso, el micro Dremel. Ustedes pueden utilizar el mismo Dremel que están utilizando para calar. Acá le puse una fresa que lo que voy a hacer es emparejar los bordecitos que queden más suavecitos. Así que lo que vamos a hacer es, agarro la pieza, la pongo acá a 90 grados. Y con esta mesa que me permite agarrarla, soportarla, lo que vamos a hacer es ir calando todos los bordecitos, emparejándolos. Bueno, muy bien. Una vez que ya terminamos el trabajo, lo que vamos a hacer, importantísimo, es hacer el sur con la madera para que apoye tanto la lámpara LED como lo que es la madera calada. Vamos a utilizar la famosa Saumax y vamos a hacer primero un surco. Acuérdense que tenemos que considerar los 3 milímetros del MDF más los milímetros que tiene la lámpara. Así que más o menos 4,5, 4 milímetros y medio, estamos bien, para que entre y quede parado. Si queda un poco inclinado, mejor todavía. Así que, y después lo que vamos a hacer es cortarlo. Con la Saumax simplemente hacemos el surco y después lo cortamos y después lo que nos queda nada más es finalizarlo. Lo pintamos con barniz, lo laqueamos, lo quemamos si quieren una buena terminación rústica. Y si no, hay miles de opciones en aerosol como para darle la terminación que ustedes quieran. Y un placer, un placer estar con Mónica Daer y la verdad que me trae algo que sé que les gusta, que es la arcilla polimérica, ¿no? Que tiene tantos seguidores. Sí, y aparte no son los seguidores, es mucho, es una adicción. Sí, tengo una de mis amigas que dice que es un camino de ida. Totalmente. O sea, una vez que empezás ya querés seguir avanzando en aprender técnicas. Que bueno, la que trajimos acá es aplicando sellos. De azul, láser y diseño. Le queremos agradecer que te acompaña. O sea, le agradecemos a azul, láser y diseño que está acompañando a Mónica Daer. Pero la verdad, lo que me parece es increíble, si ustedes ven todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, vamos un poco por partes. Mirá lo que es esta carterita, parece mentira. Sí, es una cartera para la playa junto con la plantilla de las hojotas. Claro. Que es para llevar nada más que el celular, los antiojos. Qué divino. Bueno, y todo lo que es billú también. Es billú. ¿Qué es la arcilla polimérica? Es una masa modelable que tiene la particularidad que únicamente después del horneado se seca. O sea, que puede dar tiempo, o sea, no puede dar, da tiempo a que en una escultura se haga en dos o tres días o más. Porque mientras se aíslen con un celofán o algunas no, sigue estando disponible para... O sea, que esto perdura en el tiempo. Sí. Perdura en el tiempo y si una laja, una joya o algo de billú que hacemos, ¿esto te va a durar en el tiempo? Sí. Si está bien horneada, sí, dura. ¿Y dónde se hornea? ¿En horno de cocina? Tanto a gas, en horno casero a gas o eléctrico. Porque la temperatura es entre 110 y 140, es mínima. Y además lo que me gusta también es que hay muchas técnicas porque se hacen imitaciones de piedra. Imitaciones de piedra, imitación de hueso, fíjate, este está... Ay, es divino. Ya está pulido. Mirá lo que es esto. Porque permite el pulido y fíjate, esto es el brillo natural que tiene la arcilla. Esto me gusta también, que ahora se usa tanto también. Eso está hecho con sellos. Divino. Me encanta, con sellos de plumitas que ahora están tan de moda. Con el sello de láser. Mirá qué bueno, ¿eh? Una belleza. Bueno, y ahora lo que vamos a ver un poco, Mónica, es cómo la trabajás. Que en realidad es como que viene como que es duro el material y lo tenés que trabajar, modelar. Claro, viene en una masa, en un maquete compacto. Hay varias marcas, además. Sí, hay varias marcas que se consiguen en Argentina. Todas se trabajan de la misma manera, empezando a ablandarla en forma manual o con la máquina para acelerar el proceso. Cuando está bien acondicionada, te permite hacer miles de trabajos. Mirá qué divina esta cajita. Vamos a ver un poco cómo hizo algunas de estas cosas para que ustedes se entusiasmen. Porque la verdad que queda espectacular y después me gusta que lo podés patinar, pintar, ponerle fulgor mágico. Todo, todas las cosas que uno hace por lo general en una, en MDF, de pintura, se pueden aplicar en la arcilla polimérica. Me encanta, y además, bueno, mucho, mucho, hay mucho artesano, como me decías, que te sigue y que aprende la técnica porque, bueno, vende lo que hace. Sí, sí, mucha gente que viene a tomar los seminarios lo hace porque vende en ferias o porque quieren aprender para desarrollarse o expandir. Exactamente. No, bueno, es infinito porque además pueden mezclar todos los colores que hay de todos los colores. Ahí están los colores primarios, los suplementarios, los complementarios. Se mezclan entre sí, tanto de una marca como entre marcas. No hay ningún tipo de problema. Me encantó. Y con los sellos, por supuesto, que hay que agradecer a Azul Láser y Diseño. Y, bueno, contáctense con Mónica. Es un mundo que es maravilloso y que hay mucho, mucho para hacer. Así que vamos a dar algunos tips. Ella va a mostrarles ahora un paso a paso y tips de cómo se hace este trabajo de la arcilla polimérica. Y gracias por estar en manos. Mónica. Gracias a vos. Vamos al paso, al paso. Vamos. Vamos. Lo primero que vamos a hacer es acondicionar la arcilla polimérica, que viene en bloques y bastante comprimida. A la vista es bastante tosca, pero una vez que se empieza a acondicionar, empieza a tomar otra textura. Primero la tenemos que acondicionar con las manos, porque el calor de las manos hace que tome más rápida consistencia. La pasamos un pasito más adelantado y empezamos a estirarla con un rodillo. Lo ideal es uno de acrílico o de acero inoxidable para que no se pegotee. Una vez que está bastante acondicionada, la empezamos a pasar por la máquina de pasta. Siempre empezando por el punto más ancho. Pasamos varias veces hasta lograr una consistencia elástica. Bueno, una vez que ya pasamos por la máquina la arcilla polimérica y está acondicionada, se nota cuando vemos la diferencia al tacto y a la vista de la textura. Vamos a aplicar para esta técnica y hacer una textura con los sellos de azul, láser y diseño. Elijo el sello, presiono bastante para que tenga la textura que yo quiero que tenga bien marcado. Verificando si está el diseño como yo quiero, retiro el sello. Hago el otro, porque necesito dos para el proyecto que quiero hacer con estos sellos. El siguiente paso es recortar el excedente. Una vez que ya está el diseño armado, le vamos a poner los polvos, el fulgor de flavor a modo de pátina, frotando bien para que absorba el brillo. Esto va al horno por media hora y una vez que sale del horno, ya se puede usar o aplicar sobre lo que uno quiera. Una vez que sacamos la pieza del horno, la pegamos. En este caso, puse este sello y después lo pegué sobre una cajita de metal y lo pinté con aerosol dorado. Una vez que está seco, le voy a hacer una pátina con betún de judea. Ahora le estoy retirando el exceso de betún y donde me haga falta un poco más, le vuelvo a aplicar. Para el proyecto de esta caja, yo usé este sello, al cual hice lo mismo que expliqué antes para los otros diseños. Acondicioné la marcella polimérica, apliqué el sello, en este caso le puse polvo de nácar, lo horneé y lo pegué. Ahora lo vamos a pegar. Este está hecho con este diseño y decorado de la misma manera. Entonces, pegamos con un pegamento universal. Pueden apreciar la flexibilidad de la lámina de arcilla una vez cocida. Y lo mismo hacemos con los esquineros. La arcilla no solo sirve como decoración, sino también para hacer billú y artículos de joyería. La joyería afuera, en Europa, Estados Unidos, se está utilizando mucho. La joyería afuera, en Europa, Estados Unidos,, etc.